No te saltes en la tefilá, yo empiezo de Yotsef, no sabes lo que te estás perdiendo. Agarren el sidur que sea, casi el sidur que sea, casi. Mucha gente en Shabbat, por ejemplo, empieza de Nishmat. Aparte que es Berjale Batalá, porque dicen en Nishtabak, Barujatá Hashem, Melchadol Ugal, ese es como decir Nefashot, Asher y Atzara la mitad. Barujatá Hashem, Rofajol Basar, Mafil y Nasod, eh, es Berjale Batalá, tienes que desbar Barujatá Hashem. Para que sepan la laja, si la persona se quiere saltar de Mirot, hay alajot. Pero, ¿saben ustedes que el Shujan Aruj estudiaba todos los días con un ángel, con el Malaj? Y él le daba consejos, el Malaj. Uno de los consejos que le dio el Maggit al Shujan Aruj, ¿qué fue? No te saltes en la tefilá, no te saltes. Es más, según la Kabbalah, aunque la persona llegó tarde, llegaste tarde, pierde la mirá con el Hazán, no digas la mirá con la Hazán, y, este, no te saltes. ¿Por qué? Dice la Kabbalah, los chinorot de los olamot. Ustedes no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, pero fíjense en algunos sidurím, los viejitos más, dice, de aquí a aquí estás en el mundo de la yetzira. Luego estás en el mundo de la silla. Luego estás en el mundo de la bría. Y luego estás, uno rezando, está cambiando de mundos. Entonces, la defilá Kabbalah, cuando una persona se salta, está revolviendo los mundos. Por lo tanto, no te saltes. La Alaj discute a la Kabbalah, y él dice, depende. Si te da tiempo empezar desde Baruch Shamar hasta la Midah, y vas a llegar a decir la Midah con la Hazará, no te saltes. Aunque no vas a decir Belahash junto, si te da tiempo de llegar con el Hazán a la Hazará, no te saltes. Pero si no vas a llegar ni siquiera a la Hazará, sí se puede saltar, como dice la Alajá. Aún así, lo recomendable es no saltarse. Entonces, sale que es Mahloqu el Alajá contra la Kabbalah. Ya mencioné a Bashaúl, desde Joronó, Libraja, que dice, si uno llega, ¿qué hago? ¿Hago como la Kabbalah o hago como la Alajá? Dice, ¿qué creen que dice? No te saltes. ¿Para qué? Para que no llegues a la Tefilá con Minyan, y te dé coraje, y mañana llegues temprano. ¿Sí se ha mencionado? Para que te duela. Y perdí la vida con el Minyan. Qué coraje. Mañana voy a llegar temprano. Rabiudades, antes de que se casan sus alumnos, los mete a un cuarto, les dice, te voy a dar un consejo. El mismo consejo que le dio a Ham Shaul Kredi hace 30 años, que se casó, yo creo, Ham Shaul Kredi, es el mismo consejo que le dio a mi amigo hace un año. Le dijo así, Tienes que saber, después de que te casas, este consejo que te doy de vida. Hay tres libros que se abren todos los días. Ham Shaul Esheva, Sheva, Le Sheva a Ham Shaul. Los que llegan 5 para las 7 al Minyan, los que llegan a las 7, y 7, 5. Y cada uno es un mundo aparte. No es lo mismo la persona que un Minyan empieza a las 7, o 7 y media cada quien es un Minyan, o a las 9, cada quien. No es lo mismo el que llega 5 minutos antes, que el que llega a las 7, que el que llega a las 7 y 5. Son Olamot o Ajarot. Es otra tefilah, es otro mundo, es otro respeto a Boreolam. Llega temprano, 5 minutos, es otra tefilah. No te saltes. Les digo que hay gente que se salta, Yo empiezo a Baruch Shamar. No está mal, ¿no? No está tan mal. Fíjense lo que escribe el Benishchai, y muchos Sidurim lo traen. Dice en Ranenut, lo dice en chiquito, antes de empezar, fíjense. Dice, en estos Mitzmorim que siguen, pon mucha atención cuando los vayas a decir, porque al que se salta una palabra, o una letra, más bien dice, pierde muchas cosas buenas. Una palabra, una letra. Imagínense el que se salta todo en ese Mirot. Otra vez, te estás robando a ti mismo. Jajamín, vieron que cuando hay Tzarot en Am Israel, ahí está, ahí está, me abro ahorita el Mitzmor, dice así, Mitzmorze, no está en los, en los mismos Sidurim lo trae, Mitzmorze, este Mitzmor, o Mitzmor, Beshanotó, y el otro que viene, Yeshbaen, Sodot, Gedolim, Babukim, tienen secretos, muy profundos, Bibyechzarmehem, Tebah, Jaj, si te falta una letra, Yobad, Tobá, Arvejas, Beshalom, vas a perder cosas muy buenas en la semana, Javal, no te saltes, letras, no mis movimenteros, letras, no te los comas, te van a indigistar, ¿alguien de aquí sabe que es Zemirot? Porque todo el mundo, Lamida, Shema, ¿alguien de aquí sabe que es Zemirot, sí o no? Nadie fue a la escuela en hebreo, fui a la sefaradía, alguien fue a, ¿eh? Cánticos, ¿no? Así es el Pshatapashut, Zemirot es Cánticos, Bepashtut, se dice en Zemirot porque está escrito, en, la gente se equivoca, la gente piensa que hay que rezarse, la persona tiene que parar, rezarse con alegría, con sonrida en la boca, hay como si tengo tantos problemas, pues sí, pero estás parado delante del dueño de tus problemas, pues alégrate, si una persona tiene un problema de un permiso, de construcción, y estás con el que da los permisos, estás contento, pero Zemirot, pero Zemirot, a mí me metieron Zemirot, cuando una persona estudia Torah, está escrito que la Torah me sameja a la persona, alegra a la persona, y Zemirot es Teilim, Teilim es Torah, me sameja, entonces ya cuando llegas a la Midah, oh, estás contento, maravilloso, dice Rafgikatila, no han escuchado hablar de él, muchos, es alumno del Arizal, hace 400 años, Zemirot, por un lado es cántico, si es verdad, para llegar contento a la Midah, pero también Zemirot, viene la palabra Zemora, ¿saben qué es Zemora? Os, machete, dice Rafgikatila, la persona hace Averot, y de las Averot, de los pecados, se crean ángeles, y son ángeles que no dejan subir la tefilá, ¿por qué? ¿por qué Boreolam lo vas a escuchar? Si el Señor hizo esto, A, B, C, D, ¿qué es Zemirot? Cuando una persona dice Zemirot, corta esos ángeles, para que la tefilá de la Midah, llegue directo a Boreolam, ¿me entendieron que no estamos saltando? ¿ya entendieron a los Gdolín, por qué muchas veces tenemos problemas y charot? Porque rezamos mal, porque revolvemos mundo, porque no tenemos lugares fijos para rezar, porque hablamos entre Torá, en el Kriyata Torá, en Tefilá, no le daleca a Tefilá, no te saltes en la Tefilá, te estás perdiendo cosas maravillosas, quinto y último consejo que dan, ¿saben todos ustedes que hay un tiempo específico para decir el Kriyat Shema? Kriyat Shema en la mañana no lo puedes decir cuando quieras, ¿es Mahloquit el Maguen Abraham y el Gaon? ¿cuánto tiempo tienes? según el Maguen Abraham tienes que sacar la cuenta cuánto tiempo dura el día, desde que amanece hasta que oscurece, sí, ese es el Maguen Abraham, este, ¿eh? no, ¿cuántas horas? divides, por ejemplo, si el video tuvo 14 horas, lo divides entre 12, y cuentas 3 horas desde que amanece, y ese es el tiempo, ya sé que ustedes no lo van a hacer, pero ya no tiene problema, ya hay iPhone, aquí está todo, hay varias aplicaciones, hay varios lugares, nada más pongan, Maismanim, se llama Maismanim, es una cabalabuena, si quieren recibir una en Tishabaj, Pakusroit Betamigdash, bajar esa aplicación, es gratis, y donde estés en Honolulu, o en Japón, o en México, le pones tú nada más donde estás, y te dice, el Kriyat Shema, según el Maguen Abraham, que los sefaradí, masiposquim, se va a tal hora, lo tienes que decir antes de ese horario, y según el Gaon, Bediabat, tienes 36 minutos, siempre en la cuenta sale, que el tiempo del Gaon, son 36 minutos después, dicen los Gdolim, Halila, Hazme Shalom, que la persona, se le vaya el tiempo del Kriyat Shema, tiene que la persona, tratar de buscar, decide el Kriyat Shema, en su momento, eso te protege, te cuida, te trae ver a Ja, saben ustedes, cuando alguien en Barmina, le pasa algo, Shema Israel, ¿por qué dicen Shema Israel? Uno, un amigo mío, que no, muy alejado, le dije, ¿sabes qué es Shema Israel? Y dice, sí, Barmina, Barmina, tiene un poco de sentido, ¿por qué? ¿Por qué la gente, cuando Barmina pasa algo, Shema Israel, ¿por qué Shema Israel? Porque es sabido, es sabido, que el Kriyat Shema, protege a Kriyat Shema Israel, cuando salían a la guerra, ¿qué hacían? Shema Israel, Shema Israel, que no Shemejad, la Biblia Masejet Barajot, sobre el Pazuk, y Pol Mitzideha Elef, Orbabam Mineha, que en la noche, hay dañadores, hay ángeles dañadores, y está escrito, en la Biblia Masejet Barajot, que del lado derecho, la persona tiene exactamente, ¿cuántos? Del lado derecho, diez mil dañadores, y del lado izquierdo, mil, así dice la camarada, mil del lado izquierdo, y diez mil del lado derecho, y dice la camarada, no te espantes, con un Kriyat Shema, y Pol Mitzideha Elef, vas a matar a mil, con tu Kriyat Shema, del lado izquierdo, Urbabam Mineha, y diez mil del lado derecho, tranquilo, un Kriyat Shema, vean la potencia, de un Kriyat Shema, mata a once mil, dañadores, Kriyat Shema, la mitad, es protección, dice el Pazuk, y no, lo que hablamos hace rato, Shlomo Melech, estaba rodeado, de sesenta, de su cierta, gente que lo cuidaba, pregunta el Mea Mlóez, que, Shlomo Melech, se dormía con sesenta personas, que incómodo, no, dice no, se dormía con dos cosas, Kriyat Shema, y con las sesenta palabras, del Birkat Kovanim, fíjense, en Birkat Kovanim, tiene sesenta letras, sesenta letras, eso era lo que, él dormía tranquilo, y sabía que Kovanim en la mañana, tuvo la baraja, pero Kriyat Shema, mataba a once mil, saben que es once mil dañador, ángeles que ya tienen permiso para dañar, un Kriyat Shema, pero en su momento, cuando debe ser, entre paréntesis, dice el Benishai, está como un poco de, no está proporcional, del lado derecho diez mil, del lado izquierdo mil, como que, no machea, dice el Benishai, ¿por qué? porque, esos mil, esos diez mil, les da miedo acercarse del lado izquierdo, porque en la mañana, pusiste el Tefilim, el Tefilim de la mañana, ya te lo quitaste, ya todo, les da miedo acercarse, del Aspa que tiene, el Tefilim, solo mil, que son muy descarados, se atrevan a acercarse del lado izquierdo, y con un Kriyat Shema, te fundes a todos, son los cinco consejos, de Tefilim, que la persona, debe de tener, otro consejo, que personalmente, les puedo dar, es, aparte de llegar temprano, es que la persona, entienda lo que está diciendo, a veces parecemos, merolicos, agarra el libro, estudia Pirush, de la Tefilim, una vez en tu vida, vas a rezar de otra manera, Rapinkus dice, me vuelvo loco, como gente, llega a la Yeshiva, a los catorce, quince años, sabe Mishnayot, y Jumash, sabe Gemara, estudia, ya sabe Gemara, Rishonim, Maharonim, Dajaburo, Tshurim, sale a los veintidós, un Talmidjajam, grandísimo, grandísimo, pero en Tefilah, no puede ser que sea el mismo, a los catorce, que a los veintidós, señores, no podemos rezar, igual, a los trece, a los catorce, que a los cuarenta, tienes que aprender a rezar mejor, entender que es, Hanun Amar Ben Istoach, que es Ashibenu, que es, Anotenshal Gatzamer, tiene que avanzar un poquito, en Tefilah, dice, el Hora Haim Akadosh, cuatro condiciones, para que Akash Barjú, reciba tu Tefilah, y todo lo aprende, de la Prashah de la Semana, Bait Hanan, y todo de un Pazuk, vean que es Torah, número uno, Bait Hanan el Hashem, Bait Ahile Mor, que es Bait Hanan, número uno, Belashom Tahanunim, no le exijas a Boreolam, ruégale a Boreolam, Moshe Rabbeinu, que tenías de Juyot o no, un poquito más que nosotros, cuando le pedí a Hashem, Bait Hanan, le rogaba, ¿qué es Belashom Tahanunim, no me merezco Boreolam, pero por favor dame, tú tienes ahí una bodega, que das gratis, de esa quiero, nunca te pongas a hacer cuentas, con Boreolam, porque el que se pone a hacer cuentas, con Boreolam, seguramente, va a quedar en números rojos, tú le debes más, de lo que él te debe, nunca le exijas a Boreolam, número dos, el Hashem, ya lo hablamos, Bait Hanan, el Hashem, apóyate en él, no en el comprador, no en el cliente, el Hashem, directa a Boreolam, el Hashem, también dice, es mi Hashem, misericordia, bet ratzon, la persona tiene que buscar momentos de ratzon, para estar en Hashem, ya dijimos que después de que se destruyó el betamigdash, desgraciadamente, se cerraron las puertas de la teflá, y ahora para abrirlas, se necesita, et ratzon, que es et ratzon, minjá es et ratzon, en el k'nis es et ratzon, pedir por tu compañero es et ratzon, la persona tiene que buscar, hacer el temete shuvá, filo ve y ajite en tu casa, yo veo que en hacer el temete shuvá, la gente viene al k'nis, es al revés, dice el rambam, todo el año, para que Hashem reciba tu teflá más fácil, tienes que venir, hacer el temete shuvá, Hashem está tan cerca de nosotros, que afirma en tu casa, bella jit, a que os barjú, te contesta, y número otro, lemor, que es lemor, y esta mucha gente cae en el error, reza específico, como dijo Yaacov, atzileninamiyadajimiyad esav, sálveme de mi hermano Esav, ¿cuántos hermanos tenía Yaacov? ¿Quién sabe? Uno, sálvame de mi hermano, ¿para qué de mi hermano Esav? Dice el shlacadosh, de ahí aprendemos que la persona tiene que pedir lo más específico que pueda en su vida, y yo creo, ¿por qué? Porque mientras más específico, más vitajón vas a tener cuando Hashem te conteste, ¿cómo le pedí ABC? Y Hashem me contestó ABC, ¡guau! ¡Qué increíble! Sé específico en tu tefilá, sé, no seas flojo, específica, porque para ti, Berajá, a lo mejor es que Hashem te mande un millón de dólares, y para Boronán Berajá, a lo mejor es que, gracias, hay gente que piensa que Berajá, Boronán, mándame Berajá, para ti Berajá, a lo mejor es tener un millón de dólares, para Boronán Berajá, es a lo mejor mandarte hijos, aprende a pedir específico, específico, dice Rabel, encontré una tefilá, encontré una tefilá de Rabelimelech Milinsk, por favor, por favor, escuchen, el tipo, de tefilá, que hacía, yo, pido Berajá, a Parnassá, hijos, que me cuide, que me mande Berajá, vean la tefilá de Rabelimelech Milinsk, también sería una bonita cabalá, yo cuando estaba preparando la clase, Kibalti Alatzmí, por lo menos hacerla una vez a la semana, el que quiera lo invito, y se la mando por mail, o como quieran, dice así, Tishmerenu Minapeniyot ve Agavot, por el Olam, sálvame, de la Gavá, de no ser orgulloso, de no ser presumido, pero también Minapeniyot, ¿saben cómo dice Peniyot? Nogavadavar es cuando una persona, no es correcta en su manera de actuar, por su interés propio, sálvame de actuar incorrectamente, por mi interés propio, una vez el RIF, el RIF fue Rishon, hace 800 años, lo invitaron a hacer un Dintorá, a una persona, que era dueño de unos baños, antes había baños públicos, y dijo, no acepto, yo no puedo, le dijo, pero ¿por qué Jajam? Dijo, la verdad, yo cuando voy a esos baños, me trata de maravilla, este señor, si Aniposek, en contra de él, no es Akaratatov, a lo mejor se equivocó, no sé, pero a mí me trata de maravilla, no es Akaratatov, no es ser agradecido, con el dueño del baño, y si Aniposek, a su favor, a lo mejor lo estoy haciendo, porque es mi interés propio, porque él me ha tratado muy bien, en la vida, primera cosa, que Rabelimelech pedía, por favor, te suplico, no quiero caer, en actuar, incorrectamente, por mi interés propio, cuánta gente, yo se los digo, ahorita les conté de mi hijo, le preguntó el doctor, a mi hijo, ¿fumas? dijo, no, no fumo, que bueno, dijo, ¿por qué doctor? él se rompió el fémur, la cabeza del fémur, se le rompió, dijo, mira, ahorita que se te rompió, hay una conexión, de la cabeza del fémur, al fémur, de sangre, tiene que, que radiar, o pasar sangre, ahorita que te puse, estos clavos, ves Dratashem, esperemos que pegue, ves Dratashem, si no pega, Bar Minan, necesita una prótesis, pero ves Dratashem, no va a necesitar, dice, si tú eres una persona, fumadora, la, el cigarro, entra al cuerpo, y eso, impide, que la sangre pase, más fácil, y eso puede hacer, que no funcione, yo pensé, que el cigarro, nada más afecta al corazón, afecta a la rodilla, al fémur, impresionante, y yo me vuelvo loco, perdón, no sé si aquí hay gente, que fuma, pero dice, en la cajetilla, antes decía, el cigarro mata, bueno, pero una persona, cuando compra, la gente no lee, la verdad, por eso el gobierno, ya vio lo dañiño, que es el cigarro, entonces, que hace, ahora ya no pone, una leyenda, el cigarro, es ley, saben que es ley, es ley, tienes que poner, el cigarro mata, y una foto, de una persona muriéndose, porque fumó, y la gente sigue, sigue fumando, es más, me dijeron, que hay gente, que vende estuches, para las cajas de cigarro, para tapar, para no ver, es robarse a sí mismo, es tonto, saben a qué se parece, a aquella persona, que va en la carretera, de repente, se le prende, el foquito, de la gasolina, o del aceite, se le prende, va ahí, va con él, no señor, le tiene que echar gasolina, cuánto, no 700 pesos, para que, no, que hizo, abrió el cofre, y le rompió el cable, ya no se ve el foquito, ah, a la mitad de la carretera, te vas a quedar a la mitad, te estás robando a ti mismo, la persona no es, es impresionante, de Rav, Rav, Rav Hasman, de eso, tus tavot, tus deseos, no te dejan pensar, como debe ser, el cigarro, te mata, no fumes, rompe tus deseos, tú eres mucho más fuerte, jóvenes, aquí veo muchos jóvenes, no sé ni cómo se dice, pero, se llama Sisha, o Shisha, o no sé cómo se llama, ¿cómo le llaman? en mi tiempo le llaman Arguile, o Darguile, yo, escuché de un doctor, un doctor que no es un doctorito, es un doctor que sabe, que dice, y que él opina, que fumarse una Shisha, o Shisha, o lo que se llame, es como fumarse 3 mil cigarros, juntos, 3 mil, no sé, yo no sé, si es bueno, o no es malo, yo les digo una cosa, Yosef Atsadik, dice el Sforno, dice el Sforno, que Yosef Atsadik, y le contaba a sus hermanos, sus sueños, yo voy a ser rey, pregunta al Sforno, como un hombre tan inteligente, como Yosef Atsadik, iba y le contaba a sus hermanos, que él va a ser rey, y provoca envidia, Yosef no era tonto, Yosef era muy inteligente, fue rey de Egipto, 80 años, como un muchacho, va y provoca, tan inteligente, era el más inteligente, de sus hermanos, dice el Sforno, algo que me quedé helado, y ese es mensaje, para los jóvenes, dice, ¿sabes cuál es la contestación? De un agar, Yosef Atsadik, era muy inteligente, y muy capaz, y muy vivo, pero era un chamaco, y los chamacos, y los jóvenes, no prevén el futuro, no ven las consecuencias, así es el Sforno, Yosef Atsadik, jóvenes, yo les digo, yo conozco gente, de 95 años, y ellos, yo no he llegado, ojalá, llegamos todos a 120 años, pero, este señor, me dijo, yo veo la diferencia, entre yo y mis amigos, que éramos sanos, yo que hacía deporte, y no fumaba, y no, estoy fuerte, a los 90 años, estoy nadando, y ellos que fumaban, y estos están tirados, en la cama, hace 10 años, señores, hay que ser abusados, hay que pedirle, a Borolam, como Rabel Milam, que nuestras influencias, no influyen, en nuestro comportamiento, en contra de nosotros, muchas veces, nuestras Tabot, eres una persona, Bar Minan, que tienes presión alta, no puedes comer sal, se acabó, si puedes, sé fuerte, eres una persona diabética, sorry, no puedes comer pasteles, ni modo, cuídate, si una persona, que es diabética, puede decir, sobre un pastel, según unos posquím, me parece, no puedes decir, ¿por qué? porque es azur, y si es azur, es verajale batala, Rabel Yoshev, es un genio, dijo, no, ¿verajar y soná sí, verajar y soná no? ¿por qué? Dice, verajar y soná sí puede decir, porque verajar y soná, puedes comer una migajita, chiquitita, y una migaja no lo mata a la persona, pero verajar y soná no, porque un kazay seguro le afecta, entonces no puedes decir verajar y soná, ¿no está increíble? primer tefilé de Rabel Ymelech, Milinsk, o Milizansk, estuve en Zukeber hace dos años, ¿les conté? No les conté, hace dos años estuve en Zukeber, y hay una historia, les voy a decir lo que les dije al grupo, yo fui como exponente en un grupo, que fuimos allá a la Shoah, todo el tema, oigan, pasó algo, está escrito que el que tienes de Judí ir a Zukeber, por si alguien piensa viajar a Europa o a Polonia, que no deje de ir a Zukeber, no se va de este mundo ni sin hacer Teshuvah, así está escrito, creo que ahí está su haftajá de él, entonces muchísima gente va, una persona le faltó un respeto, creo que le pegó a un jajam, entonces el jajam se enojó mucho, ahora él lo maldijo, le dijo, te vas a ir de este mundo sin Teshuvah, y este se espantó, dijo, a ver, él dice que no, Rabelimelech Milinsk dice que el que vaya a Zukeber, no se va de este mundo sin Teshuvah, arroz, sus petacas, sus maletas, se fue al queber de Rabelimelech Milinsk, a ver, ¿quién está más fuerte? ¿la palabra Rabelimelech Milinsk, o la palabra de este jajam, que lo avergonzé, este jajamito? Se fue, se murió en la entrada del queber, le conté al grupo, pero ya que salimos, no antes de entrar, tof, esa era, ya saben que era, bueno, número dos, sálvame, vean, ya me desvié, pero vean que bonita tefilá, el pedía todos los días, sálvame, de la gavá, y de actuar, equivocadamente, por mis, neguíot, o por mis deseos, minakás, que no sea enojón, a veces uno no es enojón, pero se fija en todo, oye, ¿por qué? oye, porque ya, cierra un ojo, Benjamín Franklin, ¿saben qué decía, el presidente de Estados Unidos? Especialmente con la pareja, lo digo, antes de casarte, cierra un ojo, después de casarte, cierra los dos, minakás, vean que bonita, vean que bonita, vean que bonita, sálvame, borolam, de la tristeza, señores, pidan eso todos los días, ¿saben por qué pasan cosas malas en Av? Porque hay que estar triste, y cuando uno está triste, Barminán, el mazdal se va para abajo, ¿saben por qué Adar nos va bien? Porque Adar hay que estar contento, el termómetro de tu mazdal depende de tu ánimo, si estás contento te va bien, si estás triste te va mal, dice Rav Shteiman, dice, está escrito que en Oshanar Abba, una persona puede salir al cielo, y ver si va a vivir ese año o no, que se pare, y si se para junto a la luna, y se ve su sombra, quiere decir que va a vivir ese año, y si Barminán no se ve su sombra, se va ese año, dice el Ramán, no lo hagas, no lo hagas, dice Rav Shteiman, ¿por qué no? Dice, porque a lo mejor no sabes bien, si hay sombra, pero no te diste cuenta, lo que sea, y te vas a entristecer, y a lo mejor no te tocaba irte ese año, pero por estar triste te vas ese año, exacto, ¿oyeron? A aquella persona que está contenta le va bien, a aquella persona que está triste, Barminán le puede ir mal, por eso es muy importante, muy importante, tratar de siempre estar contento, a lo que esté, lo peor que le puede pasar a la persona, es pedir la alegría, si una persona pierde la alegría, por eso él pedía, veatzbut, sálvame de la tristeza, la tristeza carrea cosas no buenas, ¿tres consejos quieren para estar contentos? De Rav Zellig Pliskin, 25 años estudiando la alegría, 25 años, ¿ya la oíste o ya no? ¿Cómo no, Rafa? Tres consejos de Rav Zellig Pliskin, es un Rav contemporáneo, que escribió un libro, Happiness, la alegría, y él te da como 100 consejos para estar contento, comprobados, que él trabajó 20 años, él le dijo, estudié 20 años para, pero en la introducción te dice, te voy a dar tres, que son los pilares, lo demás son detalles, yo digo lo demás, es para vender el libro, pues un libro de tres, número uno, valora lo que tienes, tienes que fijarte y concentrarte en lo que sí tienes, no en lo que no tienes, y la persona, que se concentra en lo que sí tiene, no tiene tiempo para ver lo que no tiene, si tú te pones a ver todo lo que tienes, no te da tiempo para ver lo que no tienes, ejemplo, una persona salió en su espíritu, está contento, de repente voltea, ve otro espíritu, son los guarros de su amigo, se deprime, yo mi coche, ¿qué hace Borodolam? se empieza a enojar, y se empieza a quejar, viene al cliente, sale, no prende el espíritu, no me digas, tengo cita, el maestrario, pues ya agarró el maestrario, se fue en Uber, no llegaba, llegó tarde a la cita, no la recibió la, la compradora, perdió la cita, regresó el mecánico, un señor, la licuadora, el este, le va a costar 10 mil pesos, 10 días sin coche, cuando le entregan en su coche, ¿qué hace esta persona? ¿qué hace? le da un beso al espíritu, escuchen, hay veces Borodolam nos quita cosas, no para castigarte, para que valores lo que tienes, hay veces uno se queja, te da una gripita, te manda a la cama dos días, cuando te paras, te dejas de cargar de tonterías, llegó una persona con, Rav, ¿cómo se llama? Tversky, presidente del hospital psiquiátrico de Pensilvania, Rav, me quiero divorciar, ¿por qué te quieres divorciar? ya le dije mil veces a mi esposa, que me da asco que cuando se peine, deja pelos ahí en el pie, ya le dije mil veces, y por eso me voy a divorciar, dijo, sweet life, quiere decir que tienes una vida dulce, Jajam, no me está entendiendo, me voy a divorciar porque, mi esposa, sweet life, no le entiendo Jajam, no entiende mi malestar, no una vez, cien veces ya le dije, dijo, tú no me entiendes, si te estás quejando del cepillo, quiere decir que todo, tienes parnasá, tienes salud, si no te quejarías en tonterías, en estupideces, nos quejamos de tonterías y de estupideces, número uno, dice Rav Zell Pliskin, después de 20, 25 años de estudiar la alegría, quiere ser feliz, valora lo que tienes, cuando se cayó en las Twin Cowers, una señora hizo algo muy interesante, hizo, recopeló, todo lo que hablaron, o mucho de lo que hablaron, los familiares, con sus, con la gente que murió en los aviones, o con la gente que murió, en las Twin Towers, ¿saben que fue de las cosas, que más recopiló? Este le dijo, ahí te encargo a este, todos, todos, I love you, a su esposa, a sus hijos, a su pareja, I love you, dijo esta, esa fue la conclusión de ese libro, señores americanos, estamos muy busy, en nuestro trabajo, en nuestra vida, creo que esto de las Twin Towers, tiene que ser un stop en nuestra vida, para reflexionar, y amar, y valorar a la gente que nos rodea, dijo a ella, ¿por qué esperarse hasta el último momento, para decirle a tu esposa, y a tus hijos, I love you, y a tus papás, a me bin y a bin, y el que es inteligente, que me entienda lo que estoy hablando, valoren a sus padres, valoren a sus hijos, valoren a sus hermanos, a sus amigos, valoren, valoren lo que tienen, muchas veces lloramos, por cosas, que ayer teníamos, ¿cuánta gente? tengo un amigo, que se gastaba una noche en el antro, 20, 25 mil pesos, tirando botellas, y tirando dinero, con gente que ni conocía, le caía bien, ven para acá, tiene una botella de sí, de champán, y ahora no estoy para comer, esa persona, y estoy en el crisis, no estoy mintiendo, no tiene para comer, chamacos que derrochan, cuando Borolán ve que derrochas, el dinero te lo quita, el dinero no es para derrochar, no es para tirar, es para cuidar, es para hacer obras buenas, Atzbut, bueno, otro consejo, de Rafzalek Pliskin, para ser feliz, 20 años, no es fácil, 20 años después dijo, valora, número 2, sé positivo, sé positivo, 99% de las cosas, que nos preocupamos, jóvenes en la vida, no suceden, oye, cómo va a ser mi bar mitzvah, ya fue su bar mitzvah, cómo me voy a casar, ya te casaste, cómo voy a casar a mis hijos, ya, 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 tengo un señor, que trabajaba 60 años, y hace poco hubo una devolución, una devaluación, oye, la devaluación, ya, ya casaste a tus hijos, ya, ya no me vienes aquí a molestar, ya pasaste el temblor, la devaluación, y sigas, y barujashem, tienes para comer, y ya casaste a tus hijos, 99% de las cosas, que nos preocupamos en la vida, no suceden, sean positivos, porque les voy a decir un secreto, la gente que es pesimista, la gente no quiere estar junto de ella, la gente se aparta, y los primeros, tus hijos, si eres una persona, que todo lo ves de negro, 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 la gente se va, ah, ríe, sonríe, David Amel, cuando tenía un problema, ¿qué hacía? Shubi Nafshil, Ibnu Hayhi, Alma, relax, ¿pero por qué? Que Hashem Gamal Alayhi, no es primera vez, es primera vez que me tengo un problema, ya tuve otro problema, y Hashem me lo solucionó, ahorita también me va a sacar de mi problema, eh, relax, cuando una persona dice, cuando una persona tiene problemas, ¿cómo sales de ellos? Con alegría, alguien de aquí conoce a Aaron Cutler, Aaron Cutler, el que se encarga de juntar la Tzedakah para, para Leicud, muchos millones de dólares necesitan juntar, no vender, juntar, si ya eres la Coca-Cola, a ver, vende, necesita 25 millones de dólares, es dinero o no, a ver, véndelos, no vendo, juntar, ¿y lo ves? Enseño una foto, se ríe, es mi cuate, Montón se junta que es mi cuate, ¿de qué te ríes? le dije un día, ¿de qué te ríes? Tienes que juntar, ahorita para mantener 7 mil familias, 2 millones de dólares, ¿de qué te ríes? ¿Saben qué me dijo? Cambió mi vida, Suri, aprende a reírte de tus problemas, ríete, si te enojas más, mal te mal, si te ríes, sales de tus problemas, que besím jate tseu, valora, sé optimista, y número 3, dice Rav Zalich Pliskin, actúa exteriormente contento, cuando llegas a tu oficina, buenos días, hola, buenos días, ¿cómo están? no recesan, Hashem se fatale, exteriormente, porque eso influye, vístete bien, arréglate bien, haz cosas que te gustan, permitidas, Yosef, esto es Yesod, lo dice el Meor Hashem, comentarista sobre el Humash, Yosef Atzadik, ¿saben la historia de Yosef Atzadik, que se arreglaba el pelo? ¿han escuchado hablar de esa historia? ¿ustedes se imaginan eso? ¿saben quién es Yosef Atzadik? ¿quién es el jajá más grande, que conocen en su vida? Piénselo, no le llega la uña chiquita, de un taná, y el taná no le llega la uña chiquita, dice, vean qué fuerte dice, desde que entra el meaz de Av, hay que disminuir el zar, con un poquito de alegría, no te vayas a deprimir, y trae este ejemplo, Yosef Atzadik, se paraba en la mañana, ¿quién lo despertaba? Good morning, gracias, ¿quién lo despertaba? El día cerará, hola misterio ser, buenos días, ¿dónde estabas ayer? Ayer estabas en la mesa de Yaacov, Mashallah, qué mesa, qué Torah, qué palacio, ¿dónde estás ahorita? Con Potifar, de esclavo, de chirito, ¿qué quería? Deprimirlo, ¿qué hacía Yosef? Se arreglaba, si se peinaba, dice el Meor Hashemesh, ¿sabes por qué se peinaba, dice el Meor Hashemesh? No se peina, no se viste, todo manchado, no, 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 yo me arreglo precioso, yo no me voy a deprimir, voy a estar contento, en la cárcel, Yosef Atzadik interpretó los sueños, ¿cómo? Con Ruach HaKodesh, ¿por qué Yaacov no supo por Ruach HaKodesh dónde estaba Yosef? Porque estaba triste, y entonces Yosef, ¿cómo sí interpretó los sueños? Estaba contento, en el calabozo, vean dónde llegó, de 130 años, David Melech y Israel HaIbe, ¿cuántos años gobernó David Melech? 47 años, ¿cuánto tiempo gobernó Yosef? 80 años, casi el doble de él, ¿cuál era el secreto de Yosef Atzadik? Simjá, Simjá, tres consejos de Rav Zerrech Pliskin, pero hay que pedirlo en la tefilá, Rav Elimelech Mininsk, lo pedía, Orolan, que no esté triste, que no sea chismoso, Ushar Midas, ay, ¿viste, viste cuánto invirtió? ¿Viste, viste, viste lo que compró? ¿Viste? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Aunque sea en Meta, aunque no sea la Shonara, primero que todo, si alguien viene y te cuenta un secreto, es la Shonara contarlo, ¿sabían? Si alguien confió en ti, te dijo un secreto, y vas y lo cuentas a otra persona, es la Shonara, porque confió en ti. Pero a Filoel no te lo contó, tú viste que compró un coche, hizo un negocio, oye, ¿viste cuánto, qué te importa? Eso es regilut, eso se llama chismosiar. De ser envidioso de los demás. Eso el Rosh hace 800 años dio un consejo para no envidiar. Deja de fijarte en lo que no te pertenece. ¡Uy! ¿Viste qué candil? ¿Viste qué casa? ¡Uy! ¿Viste las cortinas? ¿Qué te importa? Al tistaquel, ¿verdad? ¿Viste qué coche? Esa en Ará es. Les cuento una historia que cambió mi vida hace dos semanas. Mi amigo Miki Matato de Encuernaba que habló en nuestro conjunto, contó una historia de Rav Shlomozal Manoribach que cambió mi vida. Vino un jajam de su yeshiva, dijo, jajam, mañana me voy a cambiar de casa. ¿Puedo llegar? ¿Me puedo ir un poquito antes? Dijo, sí, claro. Dijo, ¿puedo ir contigo? Rav Shlomozal Manoribach con él. ¿Usted conmigo? Coltora. Si quiere usted venir, venga. Sí, avísame cuando te vas, quiero ir contigo. ¿Saben qué? Rav Shlomozal Manoribach Rav Shlomozal Manoribach nada más. Han hecho libros de lo que habló de la yeshiva a su casa y de regreso. De cómo estaba de ocupado. Cuando fue a Zulevayá fueron a Zulevayá cuatrocientos mil personas. ¿Se acuerdan del heraldo de México? Alaba Shalom. Salió en primera plana. Yo lo tenía, pero mi esposa seguro ya lo tiró. Salió el rabino Rav Shlomozal Manoribach. Falleció en primera plana. Había un policía, o sea, no Jaredí, que dijo, oye, le dijo, ¿quién se murió? Rav Shlomozal Manoribach. Dijo, si yo supiera que a mí le vayaba a ver todo, me muero ahorita. Ahorita me quiero morir. Era un Adam Gadol. Pero ahorita todo el mundo, todos los Ashkenazim, Sefaradim, Gilón, todo el mundo lo amaba. Era una persona dulce. Fue el que, el día que falleció su esposa, dijo, se acostumbra a pedir perdón sobre la levaya. No necesito pedirle perdón. Siempre me comporté como un rey delante de ella. Tengo amigos que estaban en la levaya. Era Adam Gadol, iba a la macoleta a buscar dulces. Y le decía al de la macoleta, que le vea la bolsa, ya es casher de Jarsina. Y dice, no, yo sé que es casher. Entonces, ¿qué busca? Si no es que los niños me piden, cuando vengan que le corte el pelo, dulces, que estén suaves, que estén ricos y que no estén duros. Es lo que estoy buscando. Bueno, no les hago un cuento largo. Todavía no. Bueno, hay mucho que hablar. Escuchen. Es que no hay muchos hipurín. Tengo, el que se quiera ir, tengo por lo menos ocho hipurín de Javad Jinam nuevos, que no han escuchado. Entonces, ya me voy a preguntar. Esto ya a lo mejor muchos ya lo escucharon. Nuevos. Unos creo que los voy a hacer llorar. Uno por lo menos. Rav Shalom Zalman al otro día llegó, llegó Rav Shalom Zalman y este, y le dijo al Jajam, Jajam, ya me voy. Ah, qué bueno que me dices, me voy contigo. Se va conmigo. Iba en el coche platicando de Torah, obviamente. Llegaron a la casa. A ver, ¿esto es la casa? Sí, a ver, enséñamela. Dijo, mira, aquí va a ser el comedor. Uf, me encantó. Está precioso. El lugar está muy bien. Rav Shalom Zalman. Este sacado de onda. A ver, en el cuarto de los niños. Ah, perfecto. Te caben dos camitas. Me gustó mucho, eh. A ver, quiero ver dónde vas a estudiar. Ya te estoy viendo aquí con tus libros, estudiando, preparando. Me encantó. Está preciosa tu casa. Viljana, con salud. Te la mereces. Está hermoso todo. Está bien. Va saliendo de su casa. Va en el coche. Lo va a dejar. Gracias que me lleva. Jajam, mire, yo lo respeto y lo quiero mucho. Toray, a mí me dice, deja Yeshiva, deja todo, para venir. ¿Qué? Se está burlando a mí. Dijo, no, no, no. Dijo, yo te quiero mucho. ¿Tú sabes, conoces el concepto de Ainara? Dijo, claro. Así como existe el concepto de Ainara, existe el concepto de Ainato. Vine a echarte a Ainato. Vas a vivir muchos años. Yo sé que tú no puedes cambiarte casa cada ratito. Quiero que te vaya bien en tu casa. Señores, existe Kiná. Hay gente que echa el ojo malo. Hay gente que echa el Aintová. Viljana, con salud, que te vaya bien. Hay gente que te dice, oye, mal, pero te presume, mira mi coche que me compré esto. Ay, está hermoso a verlo. Uf, está precioso, el mejor. Oye, ¿por qué eres rojo? Hubieras comprado negro. Lo mataste al señor. Hasid. Eso se llama Ainara. Ainatová, aunque hay unos que compran color mostaza. Me encantó el mostaza. Uf, de verdad te felicito, qué bonito. Les digo un secreto. Tof, ay, no llevo raje. La persona que le echa el buen ojo a su amigo, le rebota el buen ojo. Hashem lo bendice. Hay gente que te invita a una boda. Ay, ya está hecha nave. Ay, qué flojera. Ya lo mataste al señor. La Shemozala, cuando recibía una, una, una invitación, se paraba de alegría. Uy, qué alegría. Y la abría, ay, aparte es mi familia. Rabelimelech Milinsk decía, Betatzileu Mikinatishme, sálvanos de las envidias. Del Ainara. Ay, Natov, que te dé gusto. ¿Quién es el rico? ¿Quién sabe? Eizu Ashir. Asamach Bejelko. El que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el rico de los ricos? Esa muy poca gente me ha contestado. El rico, el rico es el que está contento con lo que tienes. A los ginonim se la saben. ¿Quién es el rico de los ricos? El que está contento con lo que el otro tiene. Ese es el multimillonario. Pero si tú no estás contento con lo que tienes, ¿cómo vas a estar contento con lo que el otro tiene? Primero tú tienes que estar contento con lo que tienes para estar contento con lo que el otro tiene. Pero él lo pedía, me voy más rápido. Dos cosas, ni quiero tener envidia, ni tampoco provocar envidia. Delicadísimo. Uno de los pshatim, ¿por qué a la persona le cae? Es que yo, ¿qué culpa tengo? Yo compré mi coche. ¿Por qué provocas? ¿Por qué provocas? Tengo un amigo que le preguntó Estamos gente como esa en el mundo. Jajam, me voy a comprar un coche X. Vamos a ir, ¿alguien de aquí tiene un Lamborghini? Bueno, un Lamborghini, no era un Lamborghini. Oigan, ¿qué es un gadol? Se la quedó viendo. Le dijo, ¿tienes el dinero o lo vas a pagar a 78 mil meses sin interés? No, no, tengo el dinero. Oigan, ¿qué es un gadol? ¿Tus amigos tienen Lamborghini? ¿Alguien de tus amigos? No, la verdad no, no te lo compres. ¿Pero por qué, para que provocas envidias? Es lo que Rabel, me le dije, no subas, ¿para qué subes el nivel? ¿Para qué? Si la gente anda en Ferrari, cómbrate tu Ferrari, ¿para qué le subes al Lamborghini? Es lo que pedía Rabel, me le dije, no envidiar, pero tampoco provocar envidias. Adraba, miren qué bonito, hasta salió una canción de esta parte, la teflá de, ¿cómo se llama de este cantante? No, Adraba, Abraham Frit. Ayúdanos, por favor, a no ver envidia, a ver la mala de mis compañeros, oye, qué bonito coche, oye, qué bonita, estudias, oye, qué bonitas cosas, todo bueno. Miren qué tefilá, qué tefilá, por favor, bueno, el que quiera que la diga, por lo menos una vez al año, pero hay que decirla. Ayúdanos a hablar entre nosotros correctamente, entre pareja, entre hijo padre. ¿Cuánto falta en esta generación hablar correctamente con los demás, con nuestros alumnos, con nuestros hermanos, con nuestros padres? Que no odiemos a nadie. Jóvenes, el concepto de odiar de la calle y el de la Torah es muy distinto. El de la calle es te voy a matar. No, dice el Rahim Akadosh, en la persona que le deja hablar a su amigo tres días, traspasa el Isur Lotisna en Tajija Bilvabeja. No odiarás a tu compañero. Para la Torah, odiar no es que lo quieres matar, no. El que es indiferente para ti también se llama odiar. Hay que pedirle a Borolán, por favor, que no tengamos siná a nadie. Por favor, fortalécenos contigo en amor hacia ti. que todo lo que hagamos estés contento con lo que hagamos. Estamos felices. Señores, esta es una tefilá. Claro que hay que pedir parnazá, claro que hay que pedir muchas cosas, materiales. Esto es una tefilá, valores. No ser presumido, no ser enojón, no ser triste, no ser envidioso, no provocar envidias. ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡Qué joya de tefilá nos regala este Rav! No odiar a nadie. El odio destruyó el Betamigdash. Yo le digo a mis hijos, ¿saben por qué se destruyó el Betamigdash? ¿Qué país contra qué país se peleó? ¿O qué colonia? Ni país, ni colonia, ni Betamigdash. ¡Kamsa! ¡Ay, Bar Kamsa! Por dos personas se destruyó el Betamigdash. Yo siempre le digo a mis hijos, el mundo se cambia por los individuos, no por las masas. Albert Einstein cambió el mundo. Hitler, Mahshemot cambió el mundo. Stalin cambió el mundo. El Rav de Povovich cambió el mundo. Robert Kotler cambió el mundo. Valórense. ¡Ashradame fagetamid! Aunque sean jóvenes, visualicen el futuro. ¿Quién es el sabio? No el que sabe mucho. Arrueta Nolat el que ve el futuro. ¿Saben ahorita que ya no hay premios Nobel por saber? Ya no existen premios Nobel por saber. ¿Por qué? Porque está Google. Google ya lo sabe todo. La Torah es sabia. La Torah no dijo es de Jajam el que sabe mucho. Arrueta Nolat el que ve el futuro, el que ve la consecuencia de sus actos. No avergüencen a nadie. Cuidado, cuidado. Cuando uno está enojado y saca palabras, hay veces corta cabezas con la boca. Tenemos espadas en las bocas. Ten mucho cuidado de lo que sacamos de la boca porque el Betamigdash se destruyó por eso, por avergonzar a alguien. Uno no sabe lo delicado que es. Está escrito la persona que avergüenza a su compañero. En lo helek. Puede ser que te ayunaste en Kipur, Roshaná, Shofar. En lo helek. En lo helek. Para ti es vacilando, para Kosh Barjot es delicadísimo. Les voy a decir algo profundo. ¿Están cansados? ¿Están? ¿Estás fuerte? ¿Por qué es tan delicado avergonzar al compañero? Pongan atención. Está profundo pero está hermoso. Lo dije la semana en Orda Mesec. Dice el Betiosef en su libro Avkatrojel ¿Para qué venimos al mundo? ¿Me pueden decir para qué venimos al mundo? Venimos al mundo dice la Nura. Bueno, dice el Avkatrojel que es el Betiosef. ¿Saben por qué venimos al mundo? Venimos al mundo porque antes de venir a este mundo la Neshama estaba satisfacción satisfaciéndose de Akaush Barjot. Pero la satisfacción dice el Betiosef no es completa. ¿Por qué? Porque es gratis. Y cuando a una persona le dan gratis por más bonito que sea te sientes mal. ¿Qué hace Borolam? Le llaman Nahamá de Kisufá. Estar ahí arriba se llama el pan de la vergüenza. Estar ahí arriba de gratis se avergüenza. Entonces, ¿qué? ¿Qué hace Borolam? Manda la Neshama a este mundo para que se gane su Borolam Abba le pone le pone trabas le pone nisionot pruebas difíciles le pone en las olimpiadas le pone para que se distraiga un ratito en otras cosas películas antros y tú no yo no voy yo soy una persona yachar esto llega Borolam Abba ahora si te dan a pago no por gratis yo me lo gané ¿entendieron por qué venimos al mundo? En la calle no hay contestación a esta pregunta para que sepan pregúntale al que sea para qué venimos no saben contestar te van a contestar el que no vino a este mundo a tomar vino ¿para qué vino? La Torah tiene Tirutz es el Bet Yosef pero ahí les va lo bueno dicen los Jajamim esto me dijo mi amigo Alan Chayo me encantó dijo así mi nombre es Rafael Pérez creo dijo así ¿para qué venimos a este mundo? para que la Neshama no se avergüence este mundo no es fácil pasar venimos para no avergonzarnos y vienes tú y lo avergüenzas ¿quién eres tú para avergonzar? todo el viaje del otro mundo a este mundo es para que la Neshama no sufra de vergüenza y vienes tú y lo avergüenzas ¿quién te crees tú? en los Jajamim el otro mundo todo el viaje es un viaje muy caro es un viaje muy difícil es una misión muy difícil para que vengas y tú y lo avergüenzas ¿quién eres tú? y si te avergüenzan dice el PLEUX agradecele a Dios no existe una lavadora de Averot como la avergüenza ¿sabes por qué? porque es como si te mataron sin matarte y no tienes secuelas ¿te avergonzaron? te limpia te limpia dice el PLEUX cállate cuando te avergüenzan dice la camarada ¿este mundo cómo está sostenido? por la gente que la avergüenzan y se queda callado por eso el mundo flota si no se caería al abismo llegó una persona con Rafa y le dijo que llevaba muchos años sin tener hijos por favor denme una Brajá pero buena quiero que me denme una Brajá buena para tener hijos ya estoy desesperada mi esposa está desesperada dijo ¿quieres tener una buena Brajá? ¿una buena Brajá de verdad? dijo ok busca una persona que avergonzaron y si se quedó callado que te dé Brajá dijo pero ¿dónde la voy a encontrar? tú me dijiste que quieres una ya te dije donde búscala a las dos semanas está en una boda en un lugar avergüenzan a una persona se queda callado por favor dame Brajá dame una Brajá no yo no dame una Brajá no tengo hijos por favor que tengas hijos nueve meses tuvo un hijo nueve meses encontré que es una Gemara me fureshet eso me fureshet ¿saben ustedes la historia de Rabí Hananá Bendoza? Rabí Hananá Bendoza era una persona muy pobre todo el mundo se mantenía por él pero él era muy pobre no voy a alargar hay un motivo por lo cual escuchen esto dice la Gemara que comía él de Erev Shabbat que es lo que tenía para comer un kilo un kilo de algarrobos es una fruta muy amarga es todo lo que tenía ni jalón ni vino nada nada un kilo de algarrobos es lo que tenía para toda la semana dice la Gemara su esposa prendía el horno todos los días vacío vacío no tenía ¿por qué lo prendía? para que salga el humo porque tenía vergüenza ¿de qué tenía vergüenza? ¿qué dirían? ¿de qué? ¿qué pobre? no vean qué dice Rashi dice Rashi no le daba vergüenza de que era pobre si Dios dijo que es pobre Dios sabe por qué eso no me da vergüenza ser pobre no es no es algo malo me da vergüenza que todas mis vecinas están haciendo algo le dijo Shabbat y yo no prendía el horno el humo vean que es el concepto porque escucho que hay mujeres es el concepto de hacer algo le dijo Shabbat les voy a decir algo muy bonito espero que haya mujeres bueno escuchen que hay mujeres saben ustedes que las yeshivot el que ha estado en Israel se acostumbra el el shishi ¿saben que es el el shishi? todo el jueves en la noche muchas abarjim y bajurim se quedan estudiando toda la noche ¿de dónde salió esa costumbre? ¿por qué jueves en la noche y toda la noche? vi que en el tiempo de la noche las mujeres tenían que preparar para Shabbat no había microondas no había latas no había nada se quedaban jueves en la noche toda la noche preparando dijo Shabbat y el esposo que se vaya a dormir y dejar entonces ¿qué hacía? el esposo en la cocina huele a gallina ayudar no ayudar él se quedaba estudiando toda la noche y la mujer se quedaba preparando yo creo que por eso el pshat les dije un año que es muy importante la braja que se le da a los hijos viernes en la noche pero dice Shabbat que especialmente la braja ¿de quién? de la mamá más que del papá yo creo eso no lo había escrito yo creo porque las manos que se dedicaron a preparar la mesa de Shabbat toda una noche ¿cómo no van a tener braja para sus hijos? bueno Stapler decía bueno ya no quiero decir pero el Stapler hablando de Shabbat dice ahorita la gente tenemos más comodidad tenemos más depresiones dice Pashut en el tiempo de antes el esposo se iba de domingo a jueves a trabajar se iba regresaba jueves se quedaba toda la noche estudiando la esposa trabajando toda la noche pero llegaba Shabbat y la mesa de Shabbat y tu esposa y tus hijos que simjá tenían díganme que simjá ahora todo lo preparamos artificial lo compras acá lo compras allá llegas no hay tiempo ni para nada por eso hay falta tanta simjá porque ya no nos esforzamos tanto lo que hacemos tanto lo que hacemos gracias